Música Hola estimados estudiantes, bienvenidos a tu programa Espacio E, tu programa de reforzamiento escolar solidario. Este programa está orientado a mejorar la calidad de los aprendizajes en los estudiantes de quinto año. Recuerden que este programa es un reforzamiento de los encuentros presenciales. Música El tema del día de hoy es la tipología textual. En esta temática nuestro objetivo es que ustedes logren reconocer los diferentes tipos de textos para llegar a la comprensión lectora. Música 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 Yo estoy leyendo con el propósito de enriquecer mis conocimientos sobre otras nacionalidades y aprender sobre las culturas, porque muchas veces nosotros los nicaragüenses solo nos centramos en la vida cotidiana, pero es necesario que aprendamos sobre otras nacionalidades para así dejar a un lado esos tabúes y esas tal vez mentiras que muchas veces nosotros nos creemos solo por la que pasan a través de las narrativas, de las tradiciones orales. Música 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 Este es un libro narrativo puesto que es una colección de una cuentista inglesa llamada Geraldine MacAugrin, llamado Una Sarta de Mentiras. Es un texto literario de la narrativa vanguardista como había mencionado y pues se basa principalmente en describir y contarnos, transmitirnos la situación que se vivía en su país debido a una dictadura política como las que se han dado en los distintos países de Latinoamérica. Música Pues justo ahora estoy leyendo una novela, es un tipo de libro pues narrativo, en sí este es un texto narrativo, está El Viejo y el Mar, narra la historia de un viejo, la cuenta pues más que todo, por eso en sí es un texto narrativo. Música Música Que se están desarrollando en el aula de clase y además no se usa solo por la vía internet, porque también el muchacho tiene que venir a hacer sus comprobaciones, a resolver ejercicio en el caso de matemáticas. En el caso de otras asignaturas como el texto que tengo de nuestro idioma que corresponden a esta asignatura, le permite al estudiante reforzar, ampliar, consolidar los aprendizajes y no quedarse nada más con lo que desarrolla en el aula de clase. Música Porque a través de la lectura ellos pueden identificar los diferentes estilos de redacción y los pueden aplicar en su escrito, también a través de la lectura los diferentes tipos de texto, los estudiantes pueden conocer, pueden ampliar y reforzar los aprendizajes adquiridos en las diferentes asignaturas, pueden viajar, conocer el mundo, pueden recrearse. Música Y para esto es necesario que el estudiante identifique primero el propósito que lo lleva a la lectura. Música Música Como observamos en el video anterior, los docentes y los docentes, y los estudiantes nos daban su punto de vista de qué tipo de textos leen, cuál es el propósito que tienen al leer texto y la importancia que es esto. La importancia de la lectura de los textos es que le ayuda a los estudiantes a enriquecer el vocabulario, le amplía los conocimientos, conocen sobre la cultura general. Es por ello que hay que saber qué es el texto. El texto es un conjunto de enunciados coherentes con una intención comunicativa. Pueden ser orales y escritos, no solo textos los encontramos en los libros, cuando hablamos con nuestros amigos, cuando vamos por la calle y leemos publicidad, todo eso es texto. Música Esquema básico de un texto Introducción A todos nos gustaría vivir en un planeta sin contaminación, un planeta con árboles que nos proporcionen oxígeno, con agua suficiente para todos y sin la amenaza de quedarnos sin combustibles como el gas o la gasolina. Desarrollo La gran pregunta es de qué manera cada uno puede ayudar a que nuestro planeta azul siga siendo habitable. ¿Sabías que una batería de reloj contamina el agua que consume una familia de cuatro miembros durante 40 años? Por lo tanto, busca en tu ciudad lugares donde reciban baterías usadas o mejor, compra pilas recargables. No dejes grifos abiertos o que goteen. Cuando salgas a hacer compras, lleva tu propia bolsa para ahorrar las de nylon, sustancia no degradable, o sea que no se incorpora a la naturaleza cuando se desecha y que contamina el suelo. Emplea papel reciclado para disminuir la tala de árboles. Evita usar aerosoles, ya que aumentan el agujero de la capa de ozono. Cuando cocines de, no dejes que la llama del gas rebase el recipiente. Si vives cerca del colegio, camina o usa bicicleta. Conclusión En definitiva, se trata de respetar la naturaleza. Como dijo Víctor Hugo, da tristeza pensar que la naturaleza nos habla y no la escuchamos. Tipos de textos 1. Narrativo 2. Descriptivo 3. Expositivo 4. Argumentativo El viaje Al pasar el vehículo, dos mujeres desgreñadas estiraron sus huesudas manos para que se detuviera. Las mujeres discutieron el precio de la llevada con el conductor. Al fin, treparon. La primera saludó con las encías al subir. Los dientes delanteros se habían escapado, dejando una ventana abierta por donde le silbaban las palabras. Con la segunda, subió la marimba. Siete caritas lánguidas y alunadas, como mangos alunados. Dos gallinas, un perro flaco y sarnoso, un gato chelicoso, con una quemada de manteca caliente en la cara. Características del texto narrativo Personajes que componen la historia La acción que ponen en movimiento a los personajes Espacio o lugares donde se desarrolla la acción El tiempo en que sucede la acción Recuerden que los textos narrativos son los que relatan acontecimientos o sucesos que pueden pasarle a personajes. Estos pueden ser reales o ficticios. Vamos a ver las características del texto narrativo en El viaje de Fernando Centeno Zapata. Una de las características presentes en este texto es personajes que componen la historia. ¿Cuáles son los personajes en este cuento? Mujeres de greñada y la marimba siete caritas lánguidas y alunadas Las que podemos inferir que está hablando de niños. Otra de las características es la acción que ponen en movimiento a los personajes. Esta acción nos la dan la forma verbal y conjugada Que por lo general en los textos narrativos la encontramos en pasado Pero no necesariamente solo en pasado. Pueden estar en presente y futuro. Espacio o lugares donde se desarrolla la acción El espacio en el que nos encontramos es al pasar el vehículo Podemos inferir que al pasar el vehículo Es que es un bus en el que se está desarrollando la acción de esta narración Cañón de Somoto Este maravilloso destino norteño Está ubicado a solo aproximadamente 15 kilómetros al oeste de la ciudad de Somoto Cuenta con un clima subtropical y seco Esta estructura geológica es una de las formaciones rocosas más antiguas de Centroamérica Y se ha convertido en los últimos tiempos en uno de los principales destinos de la zona norte de Nicaragua Por su potencial turístico Este impresionante sitio ofrece un escenario único en el país Y entre sus paredes rocosas se pueden llevar a cabo diversas actividades turísticas Como rapel, senderismo, recorridos en bote y neumáticos, paseo en burro o en caballo, camping, convivencia con la naturaleza y con las comunidades cercanas y natación Usted puede viajar al cañón por cuenta propia O bien, adquirir un paquete turístico que le incluya alojamiento en casas de campaña, alimentación y actividades recreativas Características del texto descriptivo Atribuye a los objetos cualidades o propiedades Recrea la realidad formando una imagen Explica de forma detallada y ordenada Ambienta la acción para que sea más creíble El texto descriptivo representa la realidad con palabras A través de los adjetivos Los adjetivos cobran relevancia en este tipo de textos ¿Por qué? Porque ellos nos describen las cualidades, características o partes de esta realidad Veamos las características del texto descriptivo en la lectura El Cañón de Somoto Una de las características presentes dentro de este texto es Atribuye a los objetos cualidades o propiedades Ahí lo podemos ver en maravilloso destino norteño y un escenario único en el país Otra de las características del texto descriptivo presente en esta lectura es Recrea la realidad formando una imagen Un clima subtropical y seco, estructura geológica con formaciones rocosas Además, el autor nos describe dónde está el lugar y posteriormente nos describe el clima y las actividades que se pueden realizar en este lugar turístico Toda la lectura nos hace referencia a la forma detallada y ordenada que nos está presentando la información Por ejemplo, primero nos describe que es un lugar norteño, después nos describe su clima, luego nos describe que es un escenario único en nuestro país Posteriormente nos hace referencia a las actividades que podemos realizar en este lugar Nicaragua Nicaragua es un país ubicado en el Istmo Centroamericano que limita con Honduras al norte Y con Costa Rica al sur Posee costas en el Océano Pacífico y en el Mar Caribe Y en cuanto a límites marítimos, en el Océano Pacífico colinda con El Salvador, Honduras y Costa Rica Mientras que en el Mar Caribe colinda con Honduras, Jamaica, Colombia y Costa Rica Nicaragua está constituida como una república democrática presidencialista, participativa y representativa Y los cuatro órganos de gobierno son El legislativo, el ejecutivo, el judicial y el electoral El pueblo nicaragüense es de naturaleza multietnica, su lengua materna es el español Características del texto expositivo Predominan las oraciones enunciativas Uso de la tercera persona Objetividad Recuerden que los textos expositivos tienen como objetivo informar y difundir conocimientos Veamos las características de los textos expositivos en el siguiente texto Una de las características presentes del texto expositivo en la lectura es Que predominan las oraciones enunciativas Lo podemos ver ubicado en el Istmo Centroamericano que limita con Honduras al norte Y con Costa Rica al sur Constituida como una república democrática Es de naturaleza multietnica, su lengua materna es el español Uso de la tercera persona La utilización de la tercera persona Nicaragua es un país Nicaragua está constituido Objetividad Todo el texto está lleno de objetividad porque la información se puede comprobar a través de diferentes fuentes especializadas Ahora te brindamos sugerencias para comprender los textos expositivos Una de las primeras sugerencias es leer globalmente el texto Esto te da una idea de qué se trata completamente el texto Otra es leer cada párrafo con qué objetivo para sacar o extraer las ideas principales de cada uno de estos Otra sugerencia es repasar los títulos porque el título te da la idea de qué se trata el texto Otra es detectar la organización interna del texto y localizar los componentes de la organización Aquí podemos saber a dónde inicia la introducción, cuál es el desarrollo y cuáles son las conclusiones Construir un esquema te ayuda a la organización de la información Construir el significado o el resumen te ayuda a hacerle una síntesis a grandes textos expositivos Y la última sugerencia es hacer preguntas sobre el texto De qué se trata, cuál es la importancia de haber abordado esta temática, entre otras El texto argumentativo, el ensayo Más de una vez probablemente has tratado de convencer a alguien respecto a una temática Por ejemplo, qué película ir a ver al cine o pedir permiso a tus padres para ir a un paseo Cotidianamente utilizamos la argumentación en nuestra vida Es por ello que es importante que a la hora que vayamos a redactar Sepamos cuáles van a ser los mecanismos a utilizar en la redacción de textos argumentativos A continuación veremos las características de los textos argumentativos Y cómo esto nos ayuda en nuestro ámbito académico y en nuestra vida profesional Argumentar implica dar motivos que fundamenten nuestra idea o nuestra opinión para convencer al receptor Pero debemos tener cuidado, ¿por qué? Porque debemos estar seguros que esta es la idea que vamos a defender o a refutar Esta idea se conoce como tesis ¿Qué es la tesis? La tesis es una proposición que nosotros realizamos Es nuestro punto de vista y es el que le da el orden lógico a los textos argumentativos Los argumentos son aquellas razones que nosotros presentamos para fundamentar o refutar nuestra tesis Para ello debemos presentar definiciones, datos, sucesos, hechos, opiniones de expertos en la materia De la cual nosotros estamos haciendo referencia Con el objetivo que nos ayuden a desarrollar correctamente los argumentos que nos hemos planteado Para la redacción de párrafos argumentativos es muy importante organizar lógicamente la información Al principio debemos presentar nuestra tesis para desarrollar los argumentos de manera lógica y ordenada Y después brindar una conclusión referida a la idea principal que hemos retomado, en este caso, nuestra tesis La importancia de comer de todo Algunos comen solo dulces y postres y eso no está nada bien Hay que comer de todo Comiendo solo dulces se te dañarán los dientes Y además abusar del azúcar no es buena ni para tu estómago ni para tu salud en general Por si fuera poco puedes engordar Debemos seguir una alimentación variada Porque de lo contrario nuestro crecimiento puede verse perjudicado Nuestro cuerpo necesita diferentes sustancias y nutrientes Y estas se hayan repartidas entre las diferentes clases de alimentos Cada tipo de alimento nos aporta algo que nuestro cuerpo necesita Por eso debemos comer de todo No comer algún tipo de alimento puede producirnos problemas de salud Puesto que nuestro cuerpo puede estar falto de defensas o vitaminas Una mala alimentación puede producirnos enfermedades Problemas de obesidad o de falta de peso Y un mal desarrollo En definitiva, no hay ninguna duda No podemos permitirnos renunciar a ningún tipo de alimento Tesis Argumentos Conclusión El ensayo generalmente son textos no literarios escritos en prosa En los que se pone la idea personal del autor Existen diferentes tipos de ensayos El ensayo crítico describe o analiza un hecho, fenómeno, obra o situación Emitiendo un juicio ponderado El ensayo literario expresa la sensibilidad de su autor Utilizando recursos literarios y lenguaje literario El ensayo expositivo, como su nombre lo indica Expone ideas sobre un tema Presentando información alrededor del mismo Y matizando esta información con la interpretación del autor Y opiniones personales interesantes alrededor del tema en cuestión El ensayo argumentativo Tiene como propósito defender una tesis con argumentos Que pueden basarse en citas o referencias Datos concretos de experiencias investigativas Alusiones históricas, políticas, entre otros fundamentos Estructura del ensayo Veamos la estructura del ensayo Introducción en la cual se explica el tema que se tratará En el desarrollo se incluyen todas las ideas del tema tratado Y la conclusión es el cierre de nuestro ensayo Evaluando el conocimiento Identifica el tipo de texto Justifica su respuesta Generosidad Un delicado cuento de hadas Érase una vez una pobre muchacha Que tocaba el violín en la calle Y ocurrió que un violinista famoso La escuchó al pasar El músico, cosechador de oro y lauros Encontró que la violinista Méndiga Tenía verdadero arte Encontrando algo más Que él mismo tenía un corazón bueno Así, el hombre se acercó a la muchacha Le brindó su ayuda E hizo que fuese oída por un gran empresario La muchacha debutó inmediatamente Dando un concierto que fue un gran éxito de público y crítica Esto ha ocurrido en Dublín El violinista famoso se llama Fritz Freisler Y la que será pronto famosa violinista Tiene por nombre Lilian Mack Pero lo más bonito del cuento Es que no es un cuento A qué tipo de texto corresponde generosidad Justifica su respuesta El texto presentado anteriormente Generosidad es un texto narrativo Recuerda tener en cuenta Las características que debe de cumplir Para que sea narrativo Los flamencos Los flamencos son aves gregarias Altamente especializadas Que se alimentan de algas microscópicas e invertebrados Las tres especies de flamencos sudamericanos Obtienen su alimento desde el sedimento limoso Del fondo de lagunas O espejos lacustres salinos de Salares El pico de flamenco actúa como una bomba filtrante El agua y los sedimentos superficiales Pasan a través de lámelas en las que quedan depositadas Las presas que ingieren La alimentación consiste principalmente en diferentes especies de algas diatómeas Pequeños moluscos, crustáceos y larvas de algunos insectos ¿A qué tipo de texto corresponde los flamencos? Justifique su respuesta El texto presentado anteriormente Los flamencos es un texto expositivo Recuerda tener en cuenta las características que debe de cumplir para que sea expositivo Esquema básico de un texto En resumen de la clase de hoy Los textos narrativos tienen la finalidad de contarnos un suceso Los textos expositivos tienen la finalidad de poner una idea objetiva basada en la realidad Los textos descriptivos nos brindan una imagen o una cualidad de una persona, de un animal o una cosa Y los textos argumentativos sirven para convencer o persuadir al receptor Gracias por permitirme llegar a sus hogares desde el programa Espacio E con el tema tipo de texto Les recordamos que cuentan con la guía de autoestudio para poner en práctica los aprendizajes adquiridos Nos vemos la próxima semana a la misma hora con el tema vocabulario contextual Somos Espacio E, tu programa de reforzamiento escolar solidario, otra opción educativa para aprender En Espacio E, hacemos patria en tu canal 6 nicaragüense, por gracia de Dios Tienes a tu disposición el portal educativo del Ministerio de Educación www.nicaraguaeduca.edu.ni pleca reforzamiento En el que vas a encontrar videos, audios y material multimedia de apoyo a este curso de matemática y lengua y literatura Además, podés resolver en línea exámenes de admisión de las universidades que se han aplicado en años anteriores